Varias instalaciones hoteleras incluyen en sus agendas las metas del 2030 por un destino de paz, salud, seguridad y un desarrollo sostenible. Para visibilizarlas viajamos hasta Varadero, entre los principales polos turísticos del mundo. Y llegar a estos lugares, estos destinos, aparte que el cubano es muy cálido, me emociona. Conozco República Dominicana, México y Cuba, realmente son una maravilla. Y es un lindo destino. Más que todo, en el caso mío particular, quería venir a Cuba por la historia cubana. La generación nuestra hizo todo lo del Che, lo de Fidel, para nuestro activismo político, estudiantil. Lo que pasaba en Cuba era muy importante. Me gustó el hotel, todos los servicios, todo bien. La verdad que me eché un muy buen recuerdo de Cuba. Ahora con PROA hacía un servicio más accesible e inclusivo los nuevos paradigmas para la industria global del ocio, enfocada en el turismo para todos. Pues a raíz de la primera vez que fuimos sede del American Accessible, el hotel tomó una serie de decisiones donde se convirtieron varias habitaciones especiales para minusválidos en este sentido. Tenemos algo que es muy novedoso y que no en todas las playas del mundo se utiliza. Tenemos elementos, sillas especiales para poder llevar a las personas disminuidas físicas desde la playa hasta dentro del agua y sacarlos. Tenemos un cuerpo de personas que, además de estar preparadas médicamente para poder tratarlos, ayudarlos, se encarga de darles ese servicio personalizado. Ya hemos tenido varios grupos de personas discapacitadas, de todo tipo de discapacidad, que se han alojado con nosotros después del primer evento y antes de este segundo. Ya llevamos varios meses capacitando al capital humano en el lenguaje de señas, con cursos, con exámenes, que vamos a continuar de conjunto con las organizaciones que rectorean la actividad. Prácticas inclusivas que han hecho crecer los índices de ocupación y repitencia en la instalación hotelera. Nos gusta mucho, por eso hemos repetido, hemos venido en otra oportunidad, en el año 2016, y teníamos muchas ganas de volver a venir. Es la segunda vez, la primera fue hace 6 o 7 años, hicimos el mismo itinerario. Siempre está presente el querer volver. Ojalá podamos, ojalá podamos. Y vuelven. El grado de repitencia que tenemos de nuestros clientes, que muchos de ellos ya han venido 10, 12 veces, a pesar del poco tiempo que lleva abierto nuestro hotel. Eso nos da un indicador espectacular, de forma que ellos confían ciegamente en nosotros. Y nosotros se lo devolvemos principalmente con servicios, que se sientan como en casa. Desde su fase de proyectos, el hotel quedó finalista en Suiza, de proyectos de hoteles renovables y sustentables. No ganamos, pero estuvimos entre los cuatro finalistas. Aquí hay muchas condiciones, la energía eléctrica, el equipamiento, el reuso del agua, la iluminación por presencia. Igual que un grupo de dispositivos hidráulicos sanitarios, son por presencia. El servicio es espectacular. Y sentimos que el hotel es muy bueno. Las personas son muy amigables. Es fácil hablar con ellos. Sentimos que son como familias para nosotros ahora. El hotel y el servicio son de cinco estrelas. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.